alicia en el país de las maravillas hola qué tal bienvenidos a coco de azul si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que veas el vídeo y si te gusta puedes suscribirte y no te olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos bueno como ya os digo siempre abajo en información os voy a dejar para que podáis descargar el patrón totalmente gratis en pdf pues nada más comenzamos gracias primero con las partes cortadas del vestido también os voy a dejar el patrón del delantal que lo haremos de color blanco y con una cinta de adorno bueno lo primero que voy a coser es el cuello del vestido cogemos dos partes y la voy a casar a coser por todo el perímetro por todo alrededor le voy a pasar un pespunte lo colocamos como siempre derecho contra derecho y de paso un pespunte por todo alrededor y a la otra parte del cuello hago exactamente lo mismo como podéis ver siempre dejando un hueco para poder darle la vuelta después una vez que ya he cosido el cuello ahora voy a coger las partes de delantera y trasera de arriba del vestido y lo voy a colocar derecho contra derecho y le voy a pasar un pespunte por la parte de los de los hombros la voy a unir por la parte de los hombros bueno ya como veis ya lo he cosido y ahora le voy a juntar el cuello que le hemos cosido antes ya le he dado la vuelta al cuello para ponerlo derecho y lo voy a coser al filo del cuello necesito por la parte de atrás por la parte del revés le voy a coser el cuello las dos partes más o menos dejo unos medio centímetro desde el cuello así para coser para después hacerle piquetes y poderle dar la vuelta que quede del derecho bueno ya lo lo veréis como veis lo que he hecho primero es untarlo con alfileres y ahora le voy a pasar el pespunte por alrededor recordad por la parte de atrás del revés o la parte del revés del vestidito bueno ya lo tengo cosido y ahora lo que voy a darle unos piquete para poderle dar la vuelta al cuello y que se quede visto al derecho y una vez que le doy la vuelta al cuellecito al baberito pues le voy a coser un pespunte por el filito para que se quede bien y queda mejor terminado después lo que voy a realizar es las mangas que lo que voy a fruncirla por la parte de arriba y por la parte de abajo bueno pues como veis las dos manguitas las he fruncido para que así quede abullonada y quede más bonita y Gracias por ver el video. Bueno, una vez que ya coloco la manguita tal como quiero que quede, así de forma abullonada, pues cojo la parte que va ahí en el bracito y estas son estas dos tiras, pues coloco la tira derecho contra derecho y le hago un pespunte. Después le doy la vuelta y la vuelvo a coser por la parte de atrás y me queda la manguita muy bien terminada. Con la otra hago exactamente lo mismo. Como veis lo agarro de filo a filo con alfileres, paso el pespunte, lo he colocado derecho contra derecho, le paso un pespunte, como estoy enseñando, y una vez que le pase el pespunte, pues le doy la vuelta y lo vuelvo a coser por detrás. ¡Suscríbete al canal! A continuación lo que voy a hacer es unirla al cuerpo del vestido. Pues lo que voy a hacer es colocarla derecho contra derecho y voy a coser para que me quede la manguita unida al cuerpo, como estáis viendo. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya he cosido las manguitas, pues ahora lo que voy a hacer es unirla por el lado y voy a cerrar ya el cuerpecito del vestido de la muñeca. Por lo que lo doblo del revés y le paso un pespunte por la parte de la manga y por el costado del vestido, en las dos partes. Lo siguiente que voy a hacer es la falda del vestido, vamos, la parte de abajo del vestido, que va a ser de forma de una faldita con un volantito. Por lo que este rectángulo más estrechito lo que voy a hacer es cogerle unos dobladillos y los voy a fruncir. Una vez que ya le haya cogido los dobladillos, los voy a fruncir y los voy a coser al otro rectángulo, que es el que va a hacer de falda del vestido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veis aquí lo tengo ya todo fruncido, lo he cogido con alfileres y ahora le voy a pasar un pespunte. A continuación voy a hacer en la parte de arriba un dobladillo, que es como voy a juntarlo con la parte del cuerpecito. Le he hecho el dobladillo, le he fruncido también y ahora lo voy a pegar al cuerpo del vestido, por lo que lo pongo de forma de derecho contra derecho y le paso un pespunte. Bueno, pues ya tenemos casi acabado el vestido. Ya solo me falta unir las partes laterales. En la parte de la espaldita le voy a hacer un dobladillito y le voy a colocar un botón. Y en la parte de la falda le voy a pasar un pespunte y ya cierro el vestidito y ya lo tendríamos terminado. Y a continuación lo que voy a hacer es el delantal. Como veis lo he pasado a velocidad rápida porque esto no tiene complicación ninguna. Estos son los rectángulos, ponerle la cinta como estáis viendo y las tiras y ya está. No tiene más complicación. Bueno, pues aquí os dejo fotos de cómo ha quedado. Espero que os guste y ya me contáis a ver qué tal. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.